Afortunadamente para él no se estaba tan cerca como para comprometerse ese lugar. En el sector por camiones se pasaron rápido los punteros. Frenetovice, ya en la parte final de la carrera, piso la parte fluya, Pablo Ortega. Echa el resto, el tucumano por ahora no le alcanza. Si ahorro que va rumbo al podio y rumbo al campeonato, Bucci. Un poco más atrás quedó el misionero, Juan Pablo Pastori. Va por afuera Bucci, la bloqueada de quien por ahora se va quedando con el título en la clase 2. Cuando Frenetovice cumple años no le compren un reloj, no le compren un cronómetro. Porque realmente él es un reloj. Minuto 25, 2, minuto 25, 3 para todas las vueltas en la vanguardia de la competencia. En la vuelta 14 de 18 aquí está el líder de la carrera, Eber Frenetovice. Hoy es el momento de Juntas Illinois. Juntas, tornillos, selladores y retenes Illinois. Caridad y tecnología de exportación. Conoce más sobre nuestros productos en www.juntasillinois.com. En el freezer las posiciones, Bucci cuarto, Pergallo sexto, Micheleto duodécimo. En la definición del campeonato, Bucci que va relojeando como sus rivales tienen inconvenientes. Y él está asentado y afianzado en el cuarto puesto. Una vez más las rectas pasan frente a la cabina de Torcamps. Aquí está Frenetovice. El de Venado Tuerto sigue dominando aquí en Rosario. Récord de vuelta del puntero de la carrera, 1-25, 0-0-7. A 144 de promedio para poner ocho décimas de luz sobre Pablo Ortega. Y la gente Frenetovice, 0-0-7. Cuando me envíe en cara el piruco. Ojo muchachos, de a dos, de a tres, de a cuatro. A lo guapo, el misil de San Vicente. Cuando va también Lucas Mamete. Se quiere meter Andrés Gómez Luna. Viene Bergalo, vienen todos en el frenaje. Algunos que pisan la parte sucia y va por afuera. El de Yerruena Tucumán, roce. Entre el auto 55 Gómez Luna y el de Lianza. El de San Vicente, el 155. Esto es lo que más se asemeja al turismo nacional y lo venimos a ver. Y atención porque es la lucha que tiene al frente a Bergalo, que pierde posiciones. Sí, aquí está la imagen también de Micheleto. Micheleto en este pelotón detrás de Gómez Luna. Pero es otro, de los que no puede avanzar. Trata, pero no puede. Cámara a bordo. Ahí está, guitarra. Nos siguen pasando. Tenemos cámara a bordo en el auto de Bergalo. Nos siguen superando complicaciones para el chaqueño. Y Micheleto, que en cualquier momento va a dar cuenta de Andrés Gómez Luna. Va por arriba del piano. Si lo seguimos. ¡Vamos! Récord de vuelta de Ortega. Mejoró la pista. Medio segundo más rápido Ortega ahora. Evidentemente con problemas Bergalo. Se va quedando. Se va quedando. Y se lo llevó puesto Gómez Luna. Directo a Boxes. Directo a Boxes. Uno de los candidatos. Con lo justo en el arco de Río Uruguay Seguros. Lo pudo meter. Se va complicando. Tomás Bergalo. Con inconvenientes. Uno de quienes llegaba con chances del campeonato. Ahora el minuto 25-0 para la vuelta no sirve. Porque Ortega lo puso 24-6. Y tiene el récord. Y lo fue a atacar a Franetovic en el final de la carrera. Se ha urro alejado. A tres segundos y medio de la punta. Atrás está Bucci. Y luego Pastore. Momento de definiciones. Golpe de escena importante. Bergalo. Uno de los candidatos. Está en Boxes en el momento. La Sevillanita. Es el momento de transporte. La Sevillanita. Y aquí. Y aquí las miradas. Para un lado y para el otro. Se define el campeonato de la clase 2. Mientras Vicheleto está muchísimo. Detrás de Gómez Luna. Delante de Quimara. 18 segundos de la punta de la carrera. Señoras y señores. Me pongo de pie. Cuando pasen por la recta solo va a quedar una vuelta a Guarrose. Se tocaron primero y segundo cuando ingresan en el último giro. Y esto va a traer polémica. Se tocaron en el curmón. Y va Fraetovic por afuera. Y quiere la carrera el de Venado Tuerto. Cambia en el Tucumano. Y quiere el campeonato Alejandro Bucci. Y va el de Villa gobernador Galvez. Se quiere despedir de la mejor manera. Con el título bajo el brazo. El espectáculo hoy lo pueden dar ustedes, dice Bucci. Se están peleando Ortega y Fraetovic. Se intercambiaron lugares por la punta de la carrera. Se abre o no puede más. Pero va al podio, Bucci. Corriendo para campeón en el cuarto puesto. Hay espinacas para todos, dice Bucci. Le cambió la trayectoria a Fraetovic. Tremendo final de la clase 2 como no podía ser. De otra manera. Dobla Ortega que quiere la carrera. También Fraetovic. Y el campeonato se va para Villa gobernador Galvez. Así está el torneo. Así están las posiciones. Última vuelta de la última carrera del año para la clase 2. Y ahí está, lloran. La emoción desde los boxes. Porque se despide del automovilismo deportivo. Le deja el lugar a su hermano Luciano Bucci. A partir del año próximo. Pero yo me voy como campeón. Dice Popeye. Sí, Popeye. Campeón yo soy. Ahí va Bucci buscando el título. Ortega busca la carrera. Aquí están en la última curva. La bandera a cuadro. Va a ganar el tucumano. Pablo Ortega ganó. Va a ser campeón Bucci. Campeón, 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 campeón. Campeón, argentino, de turismo nacional. Temporada 2017. Bucci. Alejandro Bucci. Papelle se queda con el título aquí en Rosario. Tanto lo buscó y tanto lo soñó. Quería definir cerca de su casa. En un circuito que transitó muchas veces en el automovilismo zonal. El automovilismo zonal en el que se cobijó después de aquella primera parte de su campaña nacional. Decidió volver y lo hizo a lo grande. Sexto en el campeonato del año pasado. Flamante campeón 2017. Para Bucci el primer título argentino. Para su equipo el primer campeonato argentino. También para Pepe Martos el primer título en la clase 2. Y es el segundo para su preparador. Para Rubén Guerini. Que había compartido con Hugo Bini el título de Saturni en 2006. Porque Saturni corrió una parte de la temporada con un gol y después con un Clio. Así que para Guerini un festejo interminable. Para Pepe Martos que define dos campeonatos este fin de semana. Uno ya lo tiene en el bolsillo. Bien, ahí está la vuelta de honor para Bucci y Franitovich. Y tenemos un recargo a Ortega. Que va a quedar tercer Ortega. Así nos informa el comisariato deportivo. Y la pregunta es por la largada. Es por el toque final. Lo cierto es que Franitovich, que tanto lo buscó, tiene el primer lugar. Es declarado ganador. Va a la cima del podio. Con un equipo que también debutó este año en la categoría. Y un Franitovich que... Y la vizan el 1. Claro. Anda al 1. Se había quedado con la serie y tampoco había ganado en pista. Claro. Ganó la serie y la final en un mismo fin de semana. Y nunca fue ganador en pista. Es tremendo. Esto es lo que tiene el TN. Señoras y señores. Ya tenemos un campeón. En este domingo. Se llama Alejandro Bucci. ¡Gracias!